y cómo están ahorita ya me vine para otro lugar estoy justamente a la orilla del lago xuchitlán cerquita cerquita del icónico restaurante acá en san francisco lempa llamado restaurante tao tao a la orilla del lago xuchitlán ya les voy a enseñar a dónde estoy ahorita bichos vaya miren aquí estoy ahorita cerquita del lago ahí está la lanchita para dar una vuelta más más tarde del otro lado está su chitoto y esta es la panorámica que tenemos desde acá de la zona donde se encuentra el restaurante tao tao ya vamos vamos a ir a comer al tao tao también es el restaurante es el es el tao tao ahorita ya ya el lago bajo bastante ya su cauce ya se puede caminar por estos senderos miren cómo está el agua se ve bien se ve bien azulita bien celestita bueno y como les les comentaba estoy ahorita a la orilla del lago xuchitlán aquí en san francisco lempa y esta es una zona bastante bonita donde usted se puede venir a pasar la tarde hay una línea de árboles que dan bastante sombra aquí se puede venir usted con su familia con sus amigos y puede disfrutar de los atardeceres mágicos que sólo san francisco lempa y esta belleza del lago que tenemos acá nos pueden ofrecer de aquí para adelante uno puede caminar hay bastantes metros de de costa por decirlo así en donde usted se puede venir a sentar y si le gusta apreciar los atardeceres pues este es el lugar indicado para poder hacerlo y aquí podemos caminar bastantes metros bastantes metros siempre a la orilla del lago este es uno de los lugares con mayor historia que en el departamento de chalatenango por todo lo todo lo que se vincula a ese proceso de realización de la presa de la presa del serrón grande acá en el departamento este esta zona de aquí en san francisco lempa para los amigos para todos los amigos que nos que nos ven es poco conocida es poco conocida es poco conocida no obstante les quiero comentar que desde acá es donde se aborda el famosísimo ferry la luna que lo lleva a uno hasta el municipio de suchitoto que se encuentra justamente por allá por ahí por allá por allá se encuentra suchitoto prácticamente san francisco lempa es un municipio hermano de suchitoto junto al municipio de san luis del carmen que tiene bastante similitud con este sitio turístico tan importante en nuestro país llamado suchitoto así que mis buenos amigos la invitación está hecha para que esta semana santa nos vengamos para san francisco lempa a la orilla del lago suchitlán si usted se quiere venir a comer al restaurante tabotado y vamos a ver también qué es lo que venden aquí para que usted se anime y se venga con su familia con sus amigos a esta bonita zona de chalatenango que posiblemente es poco conocida me va a caer posiblemente es poco conocida pero es fabulosa es fabulosísima miren solo miren super chivo super chivísimo aquí vamos a caminar al tao tao para ver qué es lo que podemos encontrar ahí de comer qué es lo que nos podemos tomar ahí y espero que que se animen ustedes también a venir a pasar la tarde aquí porque está bien chivo la zona está súper chiva apta para venir a ver el atardecer y por la seguridad no se preocupe por la seguridad no se preocupe hay amplio parqueo aquí no le va a pasar nada su vehículo se puede venir puede dejar y se puede para suchitoto y no 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 pasa nada no y se puede también ir a dar ir a dar una una buena recorrido en lancha también así es vamos a ver qué podemos comer acá en el restaurante estado estado bueno ahorita nos encontramos ya en el restaurante estado estado ya aquí tenemos el menú vamos a ver qué pedimos de comer y y los voy a mostrar a ver si les parece y se pueden venir un día ustedes también a degustar la recicla las riquísimas los riquísimos platillos que se venden que se venden en este restaurante como estar en la playa como estar en la playa pero en chalate pero en chalate bajo así que este vamos a ver qué pedimos como que comemos aquí hay cocteles hay cocteles hay pescado sopa de pescado pollo carne de todo y estamos a la orilla del agua es lo mejor que estamos a la orilla del lago ya les voy a mostrar para que en semanas antes se vengan para acá porque pues los precios están accesibles no pasa de la mariscada 10 dólares camarones en crema 12 dólares el ajillo 12 dólares y ya vamos a ver qué pedimos aquí bueno ya pedí la comida aquí en el restaurante estado estado pedí una un plato de bocas y una cerveza para acompañar vamos a probar la deliciosa comida de acá de este icónico restaurante de acá de san francisco lempa en donde muchas familias se vienen los días sábados y domingos a disfrutar primero de la vista que se tiene acá desde el estado estado porque es un restaurante que se encuentra a la orilla del lago zuchitlán y segundo se vienen a deleitar también con los exquisitos platillos que se venden acá platillos súper deliciosos súper deliciosos aquí en el en el restaurante estado estado yo siempre que vengo aquí a san francisco lempa siempre me vengo a comer aquí el tabotado porque es uno de los lugares que más me fascina a mí aquí venden aquí venden la comida quizás más rica de la zona acá de entre san luis del carmen san francisco lempa sacualpa las mercedes súper delicioso todo así que para la calor como dicen bueno acá estamos ya en el tabotado como ya les decía y aquí ya pedimos la respectiva regia chola y la boca el manguito verde que no puede faltar para el calorcito que se siente aquí en el aquí a la orilla del lago miren esa es la como la vista que se tiene de acá vamos a ver ya vino luis que se le cayó un lente de la cámara es bueno ya nos trajeron la comida esperemos que no nos pase el vídeo youtube porque está sonando una canción que al parecer tiene copyright aquí estamos comiendo ya veis un gran plato de comida un plato boqueado excelente ahí está la regia también veis ojalá no nos bote el vídeo youtube pero aquí estamos comiendo ya está súper rica la comida y bueno este es el famoso ferry la luna el que te la llevan ya bien heladita desde el tau tau para que la ruta sea bastante refrescante ahí está el ferry miren ahí ya se subieron los carritos ya la gente comienza a abordar también y se van para el municipio de Suchitoto ese es el destino y bueno ya para finalizar este vídeo aquí en la cercanía del restaurante tau tau por el lago Suchitlán ya les quiero pues mostrar aquí está el ferry la luna ahorita la gente se dispone a subirse con sus vehículos también para poder trasladarse hasta el municipio de Suchitoto está haciendo un poquito de calor está haciendo bastante sol pero nosotros ya nos despedimos porque vamos a ir a otro lugar así que les pido de favor que si pueden se suscriban a mi canal de youtube que me sigan en mis redes sociales en facebook como cesar serrano sb también que sigan mi otra página que se llama chalate mítico y que también me puedan seguir en una página que se llama visit el salvador de igual manera me pueden seguir en mi instagram como ceserrano y suscríbanse a mi canal por favor porque creo que es momento de expandirnos un poquito más y de crecer también en esta red social les dejo con estas imágenes ya me va a caer y nos vemos